Vamos a dar entrada Si, está bastante lenta Comprueba la conexión, correcto Ahí nos paramos Y luego nos sentamos Correcto, correcto Vamos a dejar el teléfono por ahí Y transmitimos, ok Luego me voy para El perfil Acepto la transmisión Y ya estamos transmitiendo Estoy usando dos navegadores El Firefox y el Google Chrome Saludos Me van a hacer el favor de ir a notificarme con un mensaje, por favor Saludos ahí a toda la diáspora salvadoreña Esta me imagino que lenta la transmisión Voy a regresar al programa ¿Cómo es que estoy haciendo esto? Pues mire, ahorita le explico Vamos a hacer un tutorial en vivo Y este es el programa que se llama Vmix Vmix, aquí lo tengo escrito Vmix, aquí está Miren, este es Vmix Premium Y pues Estamos transmitiendo en vivo Como les menciono En seis páginas de Facebook Y el perfil personal de su servidor Dugla Pecheco En la fanpage Y otras cinco páginas De nuevas ideas Todos saben que yo soy 100% Sean Allá tenemos a Goku Y el símbolo de la N La N Ahí está Se vienen las internas, señores Estamos haciendo una prueba Solo estamos hablando Hablando solo por hablar, ¿verdad? Tenemos una cámara de este lado Vamos a hacer un cambio de imagen También se puede así Está más plantosa esta Y también tenemos esta Vale, tenemos una cámara de este lado Que es de la computadora Y De la laptop Y tenemos otra cámara por allá Tuviéramos otra cámara Si tuviéramos un poquito más potente el internet Pero es el internet móvil Del que Enlazamos con la computadora y el teléfono Aquí está el teléfono, miren Sí Gracias ahí por los regalitos Bendiciones a todos Saludos a Samuel La Reynada Ahí nos estaba sintonizando Gloria Mojica también Saludos ¿Qué tal? Ana Yancy Vila Perdomo Hasta Las Vegas Saludos Saludos Están preparando Están preparando alguna seña navideña Y Este Ahí le vamos a estar avisando ¿Verdad? Eh A usted compañero Si usted me está viendo Y ya tienen programada la situación Pues Háganmelo saber Y con muchísimo gusto Pues le ayudo A hacer La publicidad Ahora Le quiero explicar Directamente Como hice Perdón No era allí No Era aquí Vaya Aquí tenemos Cómo se configuran Las cuentas Para poder transmitir En varias instancias Ahorita no se me va a mover mucho Bien Se mueve Ok Aquí tengo Pues Programado Todo esto Los URL El permiso Para transmitir Sobre la página Y Acá Configure Los permisos Y URL De lo que es Ojo Que yo Luego Después Yo las cambio Porque Siempre hay algún Travieso Y curioso Que me quiere Hackear Las páginas O Las cuentas ¿Verdad? Entonces Eh Pues Luego Que yo configure Esta situación Por separado Por esta situación Pero Eh Aquí ocupe Lo que es El perfil Aquí estamos Y Estas son las páginas Por las cuales Yo estoy transmitiendo Ok Ahí tenemos Felicidades Ingeniero Aguilar Éxito Dice Eh Obten más me gusta Dice Esta es una Ah Ok Bueno Aquí está Esta es otra página Saludos A todas las Las páginas Eh Cuenta conmigo Santa Ana Para sumar Un buen desarrollo Luego También Están Nuevas Ideas Santa Ana Colonia La Matepec Y seguimos viendo La misma Ventana Y también Tenemos Nuevas Ideas Santa Ana Alto del Palmar Y aquí estaba También la misma Ventana Y aquí también Me va a salir Pues Si En Nuevas Ideas Atlanta Georgia Ok En todas estas Páginas Estamos transmitiendo Esta sería Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Páginas Y este es el perfil Donde también Estoy transmitiendo Vamos a Bueno Dudo mucho Que me vaya a funcionar Pero Este es el perfil Ahí está cargando Se va a tardar Bastante Porque la verdad Estoy consumiendo Bastante Ahí está Saludos a las cinco Personas que Se encuentran En sintonía De su servidor Jorge Valle Ahí está Viendo En una página Si En una página De Nuevas Ideas Entonces De esta manera Es como se Trabaja El Vimix Para poder Configurar Vaya Ahora Déjenme Y Le explico Cómo Se configura Para seguir Transmitiendo En las otras Páginas Esto lo hice En la página De Douglas Pacheco Este procedimiento Solo Se lo abro aquí Aquí Le da conectar Miren Si Correcto Pero Le da conectar Acá Y le va a tirar Esta pantalla Aquí Tiene que copiar Esta URL Luego Yo la cambio No hay problema Enseguida La voy a cambiar Y Pone Un mensaje Por acá Y pone Un subtítulo De donde Transmite Pone El subtítulo Aquí Agrega Un botón Para llamar A canción Dice Bueno Después lo hago Y luego Y luego se va Configuración Mira aquí Aquí arriba Allá está Arriba Configuración Luego Baja El scroll Y Extiende Esta pestañita Y aquí Aparecen Todas las otras Páginas Por las cuales Usted activa Aquí Activa aquí Por donde usted Quiera Aquí 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 Y si quiere Aquí también Pero aquí no ¿Verdad? Esa es otra página Privada La cual no la puedo Tocar Porque es para Otras cosas Y así Aquí son Cinco páginas Activadas Y luego Pues Se va Hacia arriba Le dice Listo Ya estoy listo Para transmitir Se viene para acá Y luego acá Pues inicia La transmisión Luego se viene Para acá Activa Vamos a darle Me guarda aquí Y activa Aquí la pestañita Este Activa Ahí Puchea Esta Tecla Que está acá Que está encendida De amarillo Aquí abajo Y ya le sale Pues prácticamente La transmisión Luego tiene que activar Nuevamente La transmisión Se va Hacia acá Y aquí le va a aparecer Ya la transmisión Ya activa ¿Verdad? Antes de que usted Pueda Transmitir Directamente Pues Tiene que darle Clicar acá Para empezar A transmitir Ya directamente Todo el material Que usted quiere Transmitir En vivo Y automáticamente Usted va a empezar A transmitir En las páginas Que usted Escoja Como yo había Escogido Estas Pues estas Son las que están Transmitiendo Ahorita El tutorial ¿Verdad? Incluso esta Pero Igual Vaya Pero para agregarle Lo que es el perfil Usted tiene que Ocupar El Digámoslo así Un Un navegador Negativo Un navegador extra Que es este Saludos Ana Escobar Ana Betty García Nueva York Constant Dusklen Ahí están Las personas Que se están Uniendo Volumen Está muy fuerte Yo soy el que Está gritando Soy algo Gritón Pero bien Así está La situación Luego usted Tiene que Pues Activar También esta Pestañita Donde le dice Iniciar Transmisión En este caso Como ya está Iniciada Ya Prácticamente Le dice Finalizar Transmisión En vivo O video En vivo Cuando estás Inactivo Pues Aparece Azulito Y dice Iniciar Transmisión Ok O iniciar Video En vivo Así que Ahí está La cosa Publicar Dice Ahí tiro Una encuesta Ahorita Les va a aparecer Por allí La encuesta Permitir votaciones Una vez Finalizado El video Ok Ahí está Así es que Estoy transmitiendo En el perfil Y también En las otras Páginas De Facebook Y este es el Programa que Estamos utilizando Para hacer la Transmisión ¿Verdad? Aquí yo estoy Viendo que todo Corre bien ligero Sin ningún Problema Más sin embargo No es lo mismo Como cuando Está subiendo La información Hacia